Soy José Pablo, soy estudiante de teología. La teología y la diversidad sexual en mi vida se encuentran en un momento de aceptación personal. Me acepto después de un proceso muy largo, pero hago la conexión con la teología y con mi espiritualidad a través de un texto bíblico muy bonito, que es el de los evangelios, donde Jesús le dice al centurión romano, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿verdad? Creo que dentro de la religión y en la historia de la iglesia y de la religión y de la espiritualidad, también hay diversidad. También aprendí a reconocer y a identificar un Dios diverso en este mundo y creo que ha sido muy bonito. Y ahí es donde lo identifico también en la cotidianidad, en mi ejercicio, político, en el activismo. He identificado esa parte de mi fe con la diversidad. Todos tenemos los mismos derechos, la misma dignidad como seres humanos y que dentro de la iglesia, el ser parte de la diversidad sexual es un proceso que cuesta muchísimo y que seguramente trae muchas violencias, mucho dolor, pero que aprendamos también a identificar en medio de ese dolor, de esas violencias, a un Dios diverso también. Un Dios que acompaña, que acuerpa, que acoge sobre todo y que tampoco está de acuerdo con esas prácticas religiosas que denigran a la diversidad sexual. Es momento de que empecemos también a organizarnos la diversidad creyente para lograr un espacio, luchar por un espacio y pertenecer a un espacio religioso en el que hemos pertenecido desde el anonimato muchas personas, ¿verdad? Pero que ya es momento de que se nos reconozca todo lo que también hacemos para la construcción de este reino que tanto soñamos con una vida digna, con derechos para todas y para todos.